¡Hola amigos de la televisión! Mi nombre es Paola y me encuentro con Jorge y nosotros formamos parte del Escuadrón Ultra y esta vez nos encontramos aquí adentro del Estadio de Victoria en el medio tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar un poquito ahí con la gente haciendo un poco de ambiente y les vamos a preguntar que nos digan un poema hermoso para su equipo, para aquí el equipo de Huascalensuke. Pues vamos a ver qué tal está la gente, vámonos de una vez. Amigos de la televisión me encuentro aquí con el amigo, ¿cuál es su nombre? Michel. Michel, te vengo a pedir un favorcito. ¿Tú le vas a rayos? Sí. De corazón. Vengo a pedirte que les hagas un gran poema para que te animes. ¡Ándale, venga! ¡Anímate con un poema! ¡Ay, lo que sea! ¡Ay, yo de mi corazón! ¡Gana por mí hoy! ¡Algo así, algo así! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Ven cómo se acomoda? ¿Ven esa posi tan sexy? A ver, a ver, a ver, salude acá seximente. Soy Carlos Muñoz. ¡Ah, Carlos Muñoz! ¡Eso! Muy bien, a ver, pláticame, ¿cómo le estoy haciendo ese partido bien? No, pues tranquilón, aburridón, pero ahí todavía chido. Usted, pláticame, ¿es sentimental? No, nada de eso. Pero me puede ayudar esta noche. Sí. A ver. Échese un poema para el Necaxa, cortito, unas palabras así, dulces, con amor, con cariño. No, ya vale. Usted puede, sáquese las del corazón. No, aquí el que es bueno para los cosas. Es más, yo digo dos palabras y usted dice dos palabras, órale. A ver, échale. Va. Rayos en mi corazón. Daré por mí, por favor. ¡Bien! ¡Apláudale, por favor! ¡Es un bonito poema! ¡Muy bien! Necaxa, querido. Necaxa, amado. Necaxa de mi corazón. Necaxa de mi alma. Hoy quiero decirte, con todo el sentimiento del mundo, que te apoyo aunque fueras reachos. Y eso, y rimó, y rimó. Bien, bien. Todo genial eso. Sigamos aquí haciendo poemas. Ya regresamos. Gracias, señor. Rayitos de mis amores, ganen, por favor. ¡Apláudale! Lo hizo muy bien. La verdad, lo hizo muy bien. ¡Rayos! 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 La dinámica es sencilla. Solo quiero que diga unas palabras bonitas para el Necaxa. Aprovechando el cariño de su sobrino, unas palabras hermosas para el Necaxa. No, pues un equipo tradicional de Aguascalientes. ¡Todo lo con el corazón! Ve a la cámara. Y esperamos que pronto nos dé la felicidad de volver a la primera división y apoyarlo con todo el corazón. Con todo el corazón. Amores del Necaxa, saben que siempre voy a estar con ustedes. Son lo mejor de lo mejor. Y arriba con todo. ¡Ay, Dios! Inspirador del poema. Y bueno, pues también los invito a que inviten a toda la gente a que se venga a apoyar al equipo Necaxa. Claro que sí. Aquí que vengan a apoyar al Necaxa porque es el estado de Aguascalientes, es el equipo de nosotros y hay que apoyarlos para que estén en primera división otra vez. ¡Arriba, Rayos! ¿Cómo se pone el ambiente? Cuéntanos un poquito. No, se pone excelente, se pone muy bien, la verdad. Sí, buen ambiente. ¡Padre, no! O sea, alguien va a acordar. No, yo no tuve miedo, no tuve miedo, la verdad. No, no tuve miedo, ¿no? No, se pone excelente, se pone muy bien, la verdad. Sí, buen ambiente. ¡Rayos! ¡Rayos! Vengan a apoyarlos porque la neta son un equipazo y aquí vamos a estar siempre. Amigos de la televisión, nosotros ya estuvimos con toda la gente preguntando de esos hermosos poemas. ¿Cómo estuvieron? Estuvo esto en verdad sensacional, estuvo maravilloso. directamente desde el corazón sus palabras para este equipo, el equiso de casa, Necaxa. Pero amigo, amigo, yo quiero que tú cierres con un bonito poema. A ver, aviéntate un poema. Un poema relacionado con una hermosa porra y dice más o menos así. Chiquitum, a la bimbomba. Necaxa, Necaxa, Ra, Ra, Ra. ¡Eso es todo! Muy bien. Ahí estuvo nuestro poema, gente hermosa de Ultratelevisión. Nosotros nos retiramos, ella es... Paola. Yo soy Jorge y recuerden que hay que vivir la vida... ¡Ultra! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!